El excarcelado político Ulises Rivas, originario de Juigalpa, pidió por la libertad de los reos de conciencia a dos años de protestas antiguernamentales y demandó el cese al hostigamiento a opositores. A dos años de nuestra lucha cívica y pacífica del 18 de abril del 2018, sigue la persecución para los líderes ambientalistas como también para los líderes de cada comunidad, de cada barrio, los cuales hemos levantado nuestras voces, hemos salido a la calle a protestar, hemos salido todavía a dos años, seguimos pidiendo justicia, pidiendo libertad por los hermanos que están aún encarcelados, que son más de 70 presos. Por nuestros asesinados que no van a volver a alzar su voz ni van a volver a estar con nosotros, pero que sí son de gran importancia y fueron en nuestra lucha y lo siguen siendo, como también para las personas que aún seguimos firmes en esta lucha, seguimos siendo asediados. Ya ves lo que pasó ahorita en el departamento de Chontales, echaron presa a la mamá de nuestro amigo y el carcelado político Elgin, el cual pues por solo el hecho de ser opositor, estuvo la señora que tiene más de 64 años en prisión. También lo que acaba de suceder en la isla de Ometepe, ya que nuestros hermanos fueron asediados, están siendo criminalizados y también ha sido una protesta totalmente dura, por lo cual pues qué decirle, sigue la criminalización de líderes y también lo más importante que es el retorno de todos nuestros hermanos exiliados que han sufrido mucho. Ulises Rivas estuvo preso cuatro meses posterior de regresar del exilio forzado y en febrero de este año fue declarado culpable por el supuesto delito de robo agravado en perjuicio de cuatro personas. Rivas es un activista autoconvocado originario de Juigalpa, Chontales y defensor del medio ambiente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.